buenos días amigos amigas cómo están aquí les traigo el vídeo ya ya logré ajustar la hora en este 2012 pilot towering 2012 honda pilot towering bueno nos damos el reloj y todo lo de arriba se maneja con este botón el enter hacia arriba hacia abajo izquierda derecha y con esto es para cambiar los números entonces vamos aquí donde es información allá hasta arriba información ya y con la perilla de alrededor vamos a dar vuelta hasta que lleguemos al reloj con ésta de aquí adentro le meneamos damos vuelta y ahí está y le ponemos enter el enter es este otra vez enter y nos va a decir que queremos ajustar el reloj número 2 con ésta le buscamos el número 2 y le ponemos enter y nos va a salir así la pantalla arriba está el reloj dice ajuste time le subimos y ahí nos está diciendo que hay que cambiar las horas una vez que esté le mueve hacia del lado y le cambia los minutos con la perilla de aquí puede ir cambiando los ahora los minutos una vez que esté ajustado le pone enter y ya que está la hora correcta pues se sale de ahí verá con esta flecha vamos a salir hacia afuera entonces nos vamos aquí a ajustar a ver qué más hay bueno pues es todo todavía no estudio la fecha cómo cambiarla espero que les sirva este vídeo y pues ahí están ajustando la hora los minutos nos salimos cancelar 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 y ahí está así se ajusta el reloj espero que les sirva este vídeo y muchas gracias siga inscribiéndose en mi canal van a tener más vídeos de estos así es que hasta la próxima denle like que se le gusta comentarios le agradezco mucho a veces no no me da tiempo estar comentando al día pero deje su mensaje tal vez pueda contestarle gracias que les sirva mucho hasta la próxima